Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 16 al 20 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de poco me volveréis a ver? Y eso de, ¿me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? Comprendió Jesús que querían preguntarle, y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, y vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.